. AMIGAS, HOY EN NUESTRO SEGMENTO LA OFERTA DE LA SEMANA DE HSN Y BOUTIQUE UNIVISIÓN, ROMI, NUESTRA EXPERTA EN COMPRAS, NOS HABLA SOBRE UN ACCESORIO DE BELLEZA SUPERÚTIL, TANTO PARA NOSOTROS LAS MUJERES COMO PARA LOS CABALLEROS, VERDAD ROMI? TE DE LOS DÍAS NUEVAMENTE, LOS BUENOS DÍAS. HÁBLANOS DE ESTA HERRAMIENTA DIGAMOS QUE NOS TRAES PARA AYUDAR A LUCIR MÁS BELLAS. ASÍ ES, Y SE TRATA DE NUESTRAS CEJAS, VERDAD? LA SEMANA PASADA HABLÁBAMOS DE LO IMPORTANTE QUE ES MANTENERNOS LAS CEJAS, EL DÍA DE HOY LES TRAIGO ESTE PRODUCTO, ES UNA HERRAMIENTA DE BELLEZA QUE NO PUEDE FALTAR EN SU CASA, SE TRATA DE UN TRILLO PORQUE LE VIENEN TRES, SON DEFINIDORES DE CEJAS, EL BROW SHAPER DE LILIBETH NEW YORK, LE VIENEN TRES COMO LE DIJE ANTERIORMENTE, ASÍ QUE EL PRIMERO PUES LO VA A UTILIZAR PARA REMOVER TODAS, TÚ SABES CUANDO UNO SE SACA LAS CEJAS CON PINZA, LO TEDIOSO QUE ES SACARTE LAS PELUCITAS QUE TE QUEDAN, VERDAD? ESO DE AQUÍ TE VA A RESOLVER ESE PROBLEMA, ASÍ QUE EL PRIMERO LO VA A UTILIZAR USTED PARA SUS CEJAS, LA SEGUNDA QUE LE VIENE SE LA DA SU ESPOSO PARA QUE ELLOS SE REMUEVAN EL CABELLO EN LA PARTE DETRÁS DEL CUEYO, O A LOS LADOS DE LA CABEZA, Y DE ESA FORMA LE DEL BIKINI. EL PRODUCTO SE PUEDE COMPRADO EL DÍA DE HOY, Y LA TERCERA, AUNQUE NO LO CREAS, TAMBIÉN LA PUEDEN UTILIZAR EN ESA ÉPOCA DE VERANO PARA EL ÁREA DEL BIKINI. MIRA, BUENÍSIMO, Y QUÉ MÁS? ADEMÁS EL DÍA DE HOY GRACIAS A HSM Y A BOTIQUE UNIVISÓN, ESTE PRODUCTO SE LO ESTAMOS OFRECIENDO CON EL ENVÍO ESTUCHE DE BELESA. ES UN PRODUCTO. ES UN PRODUCTO. ES UN PRODUCTO, NO LE VA A CAUSAR NADA DE DOLOR, Y ADEMÁS ME GUSTA LO COMPACTO QUE ES, PORQUE MIRA NOMÁS, O SEA ES MUY FÁCIL DE LLEVAR. SE PUEDE TENER EN LA CARTERA. EN LA CARTERA, COMO DIJE, ES PARA DAMAS Y PARA CABALLEROS, Y LO PUEDE LLEVAR MUY FÁCILMENTE A CUALQUIER LADO. OYE, ROMI, APARTE ME ENCANTA PORQUE ESA ES UNA HERRAMIENTA QUE NO PUEDE FALTAR EN NINGUNA ESTUCHE DE BELLEZA, EN LA BOLSA. ¿DÓNDE LO PODEMOS COMPRAR? ¿A DONDE PUEDEN IR PARA OBTENERLO? ASÍ ES, AMIGOS. ESTE PRODUCTO Y MUCHÍSIMAS OTRAS OPERTAS LAS PUEDEN CONSEGUIR EN www.BOTICONIVISION.COM O LLAMANDO AL NÚMERO DE TEÉFONOS QUE APARECEN EN SUS PANTALLAS. EL PRECIO DE ESTA OFERTA ES DE 29,95 Y COMO LES MENCIONABA ANTERIORMENTE, EL DÍA DE HOY, SE LO LLEVAN CON EL ENVÍO TOTALMENTE GRATIS. Y ADEMÁS, PUES SI NO LES ALCANZA, NO SE PREOCUPEN, PORQUE HCN Y BOTICONIVISION LES OFRECE 2 FLEX PAY DE 15 DÓLARES CADA UNA. ASÍ QUE TAN PRONTO RECIBAMOS EL PRIMER PAGO, SE LLEVAN SU DEFINIDOR DE CEJAS DE LILLYBETH NEW YORK EL DÍA DE HOY, VAYAN YA A www.BOTICONIVISION.COM Y RECUERDEN QUE SU EXPERIENCIA DE COMPRAS EN HCN ES SEGURA Y DE CONFIANZA. Y TAMBÉN, IMAGINO QUE, AMIGAS, LES VA A ENCANTAR PORQUE EL ENVÍO ES GRATIS FLEX PAY, Y BUENO, LO PUEDEN COMPRAR TANTO HOMBRES COMO MUJERES, LO PUEDEN REGALAR. LOS DOS, CLARO QUE SÍ. HOY EN DÍA LOS VARONES HACEN SUS CEJAS TAMBIÉN, PORQUE NO, VERDAD, Y COMO MENCIONABA, PUES DICE, CLARO, SI YO ME QUIERE UNA, YA LE VOY A ENTREGAR UNA, ES MUY EFICIAS PARA LOS DOS, PARA LAS DAMAS Y LOS CABALLEROS. GRACIAS, ROMI, POR TRAERNOS LAS MEJORES OFERTAS DE LA SEMANA DE HSN, Y YA LO SABE, PUEDE ENCONTRAR DE TODO PARA TODOS EN LA CASITA, TANTO PARA GRANDES, PARA CHICOS, HOMBRES, MUJERES, REGALOS PARA CUALQUIER PERSONA. SÍ, HABLANDO DE CHICOS, QUERÍA TOMAR UN SEGUNDITO PARA MIRARLE UN BESO A MI HIJO, QUE EL DÍA DE HOY CUMPLE 11 AINITOS. MUJERES SABEMOS. MUJERES SABEMOS. ¿CÓMO SE LLAMA? DANIELITO, TE AMO, MI AMOR, QUE CUMPLAS MUCHÍSIMOS AÑOS MÁS. Y YA NO DIGO MÁS PORQUE ME PONGO A LLORAR. MÁNDALLE TODOS LOS BESOS QUE QUIERES A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN ESPERANDO SU CUMBLE AÑOS. MUJERES SABEMOS EL DÍA DE HOY AQUÍ TENEMOS EL PERFECTO REGALO PARA ELLOS. CLARO QUE SÍ. Y LE VIENEN TRES. LES VIENEN TRES. YO VOY A AGARRAR UNO PARA SACHA, UNO PARA CARLITA, PARA MAITI, PARA YAN. OYE, ¿CUÁNTAS MUJERES SABEMOS HOY EL DÍA DE HOY AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA? MUCHÍSIMAS. YA LAS VEO ALLÁ TODAS QUE SE VAN A SECAR PARA EL CONCURSO. ASÍ ES. LA PÁGINA ES BOTIQUEUNIVISION.COM. O AL NÚMERO DE TELÉFONOS QUE APARECEN EN PANTALA. LA OFERTA DE LA SEMANA ENVÍO GRATIS FLEX PAY. NO TIENE QUE ESPERAR A TERMINAR DE PAGAR PARA RECIBIRLO. ASÍ QUE YA LO SABE A DONDE TIENE QUE IR UN INCREÍBLE REGALO.